Creo que estamos ya todos, así que... Casi sabéis. Y lo que tengo que hacer es empezar hablando de los buenos días a quienes os habéis dado cita aquí para dar un paso más dentro de esa carrera que empezábamos hace unos meses, el pasado mes de noviembre, en esa candidatura de Segovia como ciudad europea del deporte en el año 2025. Vamos a ir rapidito porque sé que la mañana es intensa y casi, casi como nuestros corredores, nuestros andetas y todos estos grandes deportistas que tenemos en Segovia. Hoy presentamos, si damos un nuevo paso, el logo y el vídeo de la candidatura. Así que para empezar, pues les dejo con el alcalde. José Martínez. Bueno, pues buenos días a todos. Y gracias sobre todo a los medios de comunicación que ya estamos que hemos convocado porque soy el altavoz de toda esta estrategia que estamos montando de cara a nuestra candidatura como ciudad europea del deporte. Con vuestra presencia lo que estáis haciendo, evidentemente, es apoyar y dejaros que demos un paso más para lograr esa candidatura del año 2025 y que seamos realmente en Segovia esa capital europea del deporte. Y en esos pasos que poco a poco se van dando, pues hoy estamos aquí para presentarles la imagen, la imagen que acompañará a nuestra candidatura. Una imagen que además ha nacido fruto de la colaboración entre diversas concejalías, porque ya lo anuncié en su momento. Este proyecto va a exceder de lo estrictamente deportivo. Es un plan de ciudad en el que la cultura, la gastronomía, el patrimonio, las empresas, los comercios, los barrios, en definitiva, todos los segovianos van a formar parte de él. Me siento además especialmente orgulloso de esta imagen porque lo que estamos proyectando en este momento representamos, aquí están presentes, todos los grupos políticos, concejales de diferentes áreas, todos juntos impulsando un proyecto común, un proyecto de ciudad que se concretará en que algún día seamos ya no candidatos, sino efectivamente en Ciudad Europea del Deporte. La Concejalía de Deportes con Jesús Ramiro Alcente ha logrado además contagiarnos de esta ilusión, de esas ganas de hacer de nuestra ciudad y de todos sus barrios incorporados y de la entidad local menor de Revenga, un proyecto que va a ser un proyecto común y que nos va a impulsar desde luego a trabajar codo con codo, con ímpetu, con ahínco, con decisión, por un objetivo común. Si se acuerdan, el día que presentamos en esta misma sala, rodeados además de los mejores deportistas segovianos del momento, algunos físicamente, presencialmente y otros a través de la pantalla de televisión, les aseguré que iba a ser primordial crear esa atmósfera, me van a permitir ese clima de cooperación transversal en todos los ámbitos del Ayuntamiento que sirvieran para trasladar ese mensaje a la ciudadanía y así crear esa base sólida de un proyecto de ciudad como el que nos ocupa hoy. Desde luego, no cabe ninguna duda que este programa va a tener repercusiones evidentes y predecibles de carácter social, educativo, turístico, cultural y a través de este elemento aglutinador que es el deporte, pero también además por la celebración de un gran número de actividades paralelas que ya se están preparando, programando y las que el concejal responsable está haciendo un gran papel. Desde la presentación de la candidatura hasta hoy, han sido además, les aseguro, muchos los pasos que se han dado con contacto permanente entre las concejalías para que sea Segovia el mejor escaparate de esa ciudad europea del deporte. Y para lograr este hecho que creemos tan importante, hay que cuidar muchos aspectos, como el que hoy les venimos a presentar. Yo creo que la imagen, la proyección visual de este proyecto debe reunir esos pilares fundamentales en los que se asienten. Y ahora pues van a ver la imagen, el logotipo que les vamos a mostrar y que quiere representar un poco los valores que hacen de Segovia lo que creo que es una digna, muy digna candidata a esa ciudad europea del deporte. Quiero felicitar a la empresa Bayanay porque magistralmente yo creo que ha recogido a la perfección el espíritu integrador y la futura proyección que queremos lograr con este proyecto. También quiero felicitar a Audacia Comunicación que ha sabido también captar a la perfección esa unión que pretendíamos entre patrimonio, naturaleza, cultura, historia, deporte y amistad. Que creo que lo ha hecho muy bien y que se representa perfectamente en esta propuesta de Segovia. A ambas empresas, mi más sincera enhorabuena porque creo que además habéis logrado, habéis conseguido un fantástico resultado. De verdad, lo digo y no lo digo porque no lo digo, lo digo porque me parece un fantástico resultado. Tanto en la creación del logotipo como en el vídeo que vamos a ver ahora y que además hace como queremos proyectar a partir de ahora a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Por eso su papel y su labor aquí es tan importante. Esa imagen que queremos que sirva para dar el pistoletazo de salida de todas estas actividades que estamos llevando a cabo para conseguir que Segovia sea Ciudad Europea del Deporte en el año 2021. Muchas gracias y si les parece empezamos. Acompañar al representante de la empresa, por favor, a la descubrir. ¿Qué tal? ¿Te parece que descubramos ya? Sí. ¿Eh? Lo primero. Esto. Bueno, yo... Sí, iba a decir, ¿era que les he hecho un pasito para atrás y cogemos a Rodrigo? No, 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 Rodrigo, Rodrigo, va a venir para acá. Sí, para explicarnos un poquito qué es lo que ha sido, lo que han intentado conseguir con el nuevo. La empresa Segovia, la que tiene más de 10 años del país, allá diseñando, haciendo un montón de cosas y que ha colaborado mucho también con la ciudad. La conocen muy bien la ciudad y yo creo que les voy a explicar muy bien lo que ha sido este tipo. Bueno, pues antes de nada agradecer a todos los que estéis presentes y también agradecer al Ayuntamiento de Segovia por la confianza aportada en la creación de este logotipo para ver si conseguimos no la candidatura, sino la ciudad europea del Deportes de 1995. Como podéis observar, el logo se compone principalmente de una S de Segovia, la primera letra de la ciudad, donde podemos también ver, un poco en la parte superior, se ve una C de ciudad y en la parte inferior se puede también ver una D de decorte, ¿vale? De ciudad del Deporte. Para unir, o sea, para darle más importancia al logotipo y unirlo con la ciudad de Segovia, lo que hemos hecho es añadir los arcos... No te separen mucho el mismo. Ah, vale, perdón. Nada, que si no, no se oye. Vale. Hemos añadido los arcos característicos del apuntamiento de Segovia. Estos arcos están en los colores olímpicos, identidad de la diversidad que tiene el deporte y la diversidad también que tenemos en Europa, ¿vale? En la parte inferior vemos una tipografía moderna y elegible que está muy acorde con el profesor del logotipo. Y por último, sí que queríamos también hacer importancia y hincapié en la posición piramidal de toda la estructura del logotipo, que hace una clara referencia a un podio, ¿vale? Que es un elemento característico de todas las competiciones deportivas. y para dar cintura a este logotipo también se puede ver una diagonal desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda que hace que todo esté equilibrado. Y esto sería todo el proceso del logotipo. Nos ha llevado un mes y medio, más o menos. Y nada más. Volver a retirar el agradecimiento al Ayuntamiento y a todos los gobiernos por confiar en nosotros. Y poco más que decir, ¿lo vamos a conseguir? Sí, por supuesto. No, es el nace desde el convencimiento y lo tengo que hacer también desde el convencimiento. Creo que muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. ¿Quieres salir? Ah, vale. Y ahora vamos a cambiar un poco. Quizás estaban esperando el vídeo, pero vamos a hacer un cambio. Vamos a pedir a la directora de Odebrecht y Comunicación, empresa segoviana también, que conoce muy bien Segovia y todo, antes de ver el vídeo y descubrir qué es lo que hay ahí, lo que encierran esas imágenes, que nos expliquen qué es lo que han querido transmitir ellos con este tema. Por favor. Bueno, lo primero, gracias a todos. Y enhorabuena al compañero de la agencia por el magnífico trabajo. Bueno, para una agencia segoviana, participar en un proceso tan importante para la ciudad ya es un privilegio, así que a través de esa llamada de Alcaldía, de May, de Jesús, cuando hicieron que las concejalías se unían para intentar demostrar, el reto era en dos minutos, enseñar la ciudad y toda la riqueza natural, patrimonial, cultural y deportiva. Entonces, bueno, era un poco complicado. Estábamos también en unas pezas donde había mucha iluminación navideña y al final optamos por enseñar la ciudad deportiva. Las digo estamos porque aunque yo soy la cara visible, pues están Jorge, Jesús, Daniela, Paola, todos mis compañeros, que todos participamos en un proceso en el que somos un equipo y si no, no sería posible. Así que nos pusimos las deportivas e intentamos seguir a algunos de los atletas que participan en este vídeo, a los cuales hay que agradecer su disponibilidad. Un lluvioso día de noche vieja, una noche vieja muy distinta, en el cual, bueno, pues quisieron mostrar su implicación absoluta con este proyecto y, bueno, nosotros no les conseguíamos alcanzar, tuvimos que tirar de drones y de cosas para poder llegar a la velocidad que tenían y esperamos que os guste y que sirva para aportar desde esta parte creativa un poquito nuestro granito de arena con el proyecto. Así que, vamos, un momentito, si no nos importa, es que si no, no, ¿verdad? ¿No nos importa? Vamos, vamos a poner aquí. ¡Suscríbete! 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 Perdón, perdón. Si nos lo hace la puerta, aquí estamos todos unidos. Bueno, y hay una cosa que se me había olvidado. Tenemos aquí a Jorge Carretero que ha venido, que es el comisador que está en la mesa del... 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 de la casilla. Así que le pediría, por favor, que se acercara también y que se una... porque además... en esa mesa que se ha creado para trabajar en la candidatura por todos los grupos... Porque yo creo que además hay que reconocer que les está siendo una gran ayuda, como conocedor del... del deporte, y como conocedor de todo lo que hay detrás del deporte, no solamente en el campo del juego, sino... Cierre esa ventana. ...a que esto pueda ser una realidad. Pero luego, el trabajo que nos está haciendo es... fantástico y... ya lo estamos viendo... el interés que ha suscitado por un montón de organizadores, de patrocinadores... Así que muchísimas gracias. 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 Gracias a todo el equipo de gobierno y gracias a esta grandísima ciudad que se merece todo lo que vayamos a hacer. Vale, mirad un momento.